El señor tendrá que pagar los costos que se originaron y si hace falta gastar algo más, lo va a hacer también la administración pública a costa del... Todo lo que aquí he vivido y asimilaron la sabiduría que le he regalado a mi vida, en donde me tuve que enfrentar al mayor de los monstruos, yo misma. Muchas veces me... Digo yo. Tomático Adrian, con todas las tarjetas de crédito, 12 cuotas, sin interés de 115 pesos con 80. Garbarino, garantía de confianza. Ramboleiro, Ramboleira. Así. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Este es el resumen semanal de noticia. Esto es... Esto es... J從is um euro de la República Argentina. J美味ísse Están 거는 ¡Soy todo el lado! ¡Aplausos! ¡Por él, por él! ¡Por él, por él! ¡Muy buenas noches! Bienvenidos a este resumen de noticias conocido como Caiga Quien Caiga. Espero que estén todos bien, que estén todos bárbaros. Tenemos una semana. Son exactamente las 11 y 10. Acá está, para vos que te había dicho que me iba a acordar. Acá está. 11 y 11. ¿Los días? Sí, ¿qué? 11 y 11. Sí, 11 y 11. ¿Vamos a empezar el programa? Vamos a arrancar con todo. Vamos a arrancar subiendo el rating a lo pavote. Haciendo estallar de minuto a minuto. Traje lo que me pediste para que este programa explote como tenga que explotar. Muy bien, muy bien. Muy bien, Mario. Edu, no entendés nada. ¿No me dijiste que trajeron un caño? ¿Qué te pasa, Eduardo? ¿El caño? Este chico, perdónalo, Mario, perdónalo. Se ve que no está bien. Pero no solo te dijiste que... No, 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 no. No era traer un caño. Es que vamos a hacer el programa de caño. No. ¿Entendés? ¿Cómo que no? Mirá lo que es, Mario. No. Muy lindo saca eso, por el amor de Dios. ¿Querés demoledor? ¿Querés matar hoy? A mí me gustaría, pero no. No, no, de caño. De caño. ¡Ah, de caño! Perfecto. Ahora sí. Mario, ¿querés fuego? No, de verdad. Así es, a mí, mirá vos. Más de uno en su casa está así, ¿no? Sí, sépalo. Es de verdad. No. Pornografía hoy no vamos a tener. Tenemos un programa muy, pero muy especial. Comenzamos con el proteste ya. Comenzamos seriamente, Brion, que está haciendo mucho frío en la ciudad de Buenos Aires. En realidad, en todo el país hay un clima polar increíble. No, hace un chucho, ¿no? Este muchacho que vive en provincia, provincia, no sabe cómo viene todas las mañanas. Se me pegan los pies de la charcha. No puedo. La chiquita. Frío tremendo. Y hay muchos colegios que no tienen, pues, tú, ni le cuento, ni gas. No tienen nada. Hay colegios, exactamente 44 colegios de la capital federal que no tienen forma de calentar las aulas. Lo cual los calienta bastante. Claro. Lo cual lo pone más. Piensen que está haciendo más frío acá que en la base Marambio, en la Antártida. Así que eso es el proteste ya del día de hoy. Siete de la mañana. Un grado de sensación térmica. Estamos en Buenos Aires, enfrente de un colegio que hoy está cerrado. Voy a saber, ¿por qué no hay clases hoy acá? Porque no hay gas y no hay luz. ¿Por qué no hay gas? Y gas porque hay pérdida de gas. Y cortado no hay gas y frotitura también. Estamos con una especie de sarmiento que ha venido. ¿Cuánta ropa tenés hoy para poder estudiar acá adentro? Yo, por lo menos, estoy bien abrigado. Campera, piel de oso, buzo, dos remeras y mucho huevo para bancarse esto. ¿Vienen a tomar clases al colegio? Sí. No hay. ¿Sabían, no, que están las clases suspendidas? ¿Es humano estudiar en este colegio? No, te acabas de frío. ¿Qué se necesita entonces para estudiar en este colegio? De calor en las aulas. ¿Cómo se calientan acá adentro? Con las compañeras. ¿Hace cuánto que no tienen gas? Desde que empezamos las clases. Te juro que la mano ya está morada. Recién llegás. Sí. Y ya te vas. Sí. ¿Cuánto tiempo podés aguantar sentado sin moverte, teniendo en cuenta que acá no hay forma de calentarse? No, tenés que estar en pleno movimiento. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Eh, yo... Ah, hay que ser futbolista. ¡Eso! ¿Cuánto hace que fue cortado el gas? ¿Cuánto hace, Gladys? En diciembre. En diciembre. En diciembre cortaron el gas. ¿Pero por qué cortaron el gas? Porque evidentemente la instalación de gas está mal y el gas no se puede abrir. No se puede utilizar. Todo el año pasado con olor a gas. Hasta que obviamente la empresa de gas cortó el gas. ¿Nunca lo vinieron a arreglar? Jamás. Yo para contar con vos que sos profesor de matemática. A ver, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Y vamos en mayo terminando mayo. Serían seis, ¿no? Seis meses. En campaña electoral. ¿Vos sos profesor de este colegio? Así es. ¿Vos sos profesor de este colegio? Sí. Vos sos profesor para dictar clases sin calefacción. Y se hace difícil porque hay descontento por parte de los alumnos que no tienen las condiciones adecuadas y eso hace que se desconcentren, que se estén quejando constantemente. No podemos dar clases con chicos con frío o enfermos, ¿no? En este caso estamos en la escuela número 7, distrito 8, Niño de Ayoguma. ¿Qué es lo que piensan los padres? Sabemos que no hay gas en esta escuela tampoco. Estamos teniendo una deserción bastante importante en la escuela. En mi caso, por ejemplo, tengo tres nenas en la escuela. Ninguna de las tres puede venir. Una de ellas es muy propensa a los broncoespasmos y demás. Y bueno, lamentablemente no puede concurrir por eso. ¿Podemos decir que los padres están bastante calientes más allá de lo que está pasando? Muy calientes. Muy calientes, sí. Estamos en otro colegio de Capital Federal, en este caso en el Nicolás Avellaneda. No hay gas, tenemos frío hace más de un año y medio. A ver, ¿quién me puede contar qué es lo que pasa en este colegio? Vos. El colegio en sí mucho no se mueve, o sea, somos nosotros los que nos movemos. Contame. Cuando uno tiene mucho frío a la mañana, se te congelan las manos y hasta no podés escribir. ¿De qué manera afecta el frío en los chicos cuando tienen que estudiar? De la manera que no se pueden concentrar. Uno quiere ir a leer un libro con estas temperaturas. Bueno, no te podés concentrar, estás pensando más en el frío que tenés, en que estás temblando, en que necesitas un abrigo y no en lo que tenés que aprender que requiere todo un esfuerzo. Después de chupar tanto frío, me pregunto si a los funcionarios les gustará trabajar en las mismas condiciones. ¿Vos estás, Luis? Estoy. A mí igual me gustaría... ¿Puedo levantar? Vamos a abrir acá. Abrimos un poquito, ¿no? Está mejor, ¿no? ¿Aquí ya la puedo levantar un poquito más? Se me volarían los papeles, tratemos de que no. Un poquito. Dale, claro, sí. Así nos aclimatamos un poquito más. ¿Afuera podemos hacerlo mejor? Ningún problema. Sí, porque acá es como que está muy calentito. ¿Sí? ¿Te atipan? No, me siento como, qué sé yo, me siento en otro mundo. En otro mundo del que están hoy los chicos de los colegios secundarios de Capital Federal. Me siento tan privilegiado como las escuelas que hoy tienen calefacción. Lamentablemente tenemos problemas... ¿En cuántas? Aproximadamente 40. 44, exactamente. Aproximadamente. Bueno, no me quiero... Es más dinámico. No me quiero sentir tan lejos de esas 44. ¿Podemos hacerlo afuera? Como vos quieras. Perfecto. ¿Querés sacarte el saco? No. Yo me animo, ¿eh? Yo no te doy problema. Para sentirme más... ¿Te vas a sacar? Sí. Te pido el suéter, yo te doy camisa, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Te doy uno? Te consigo... No, 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 que vos te saqués el suéter. Ah, yo no te presté un suéter. No, 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 vos sacate el suéter. Ahí está. Perfecto. ¿Listo? Ahí está. Listo, ahora sí. Ahora vamos acá. ¿Cuánto hacía 7 grados, 6 grados? ¡Ah! Imaginate que esos chicos, esas 44 escuelas, tuvieran que estudiar en un lugar parecido a este, con esta temperatura, pero a las 7 y cuarto de la mañana, un día como hoy. ¿Cómo hacen? En principio, estamos totalmente de acuerdo con lo que le pasaría a los chicos, que no entra a 7 y cuarto, entra un poquito más tarde. 7 y media, 8. Hoy a las 8 hacía un grado de tensión térmica. Exactamente, hacía frío. Mucho frío. Y hace lo que en todo caso estamos intentando hacer, que es mitigar los problemas de gas que tenemos desde hace un par de meses trabajando en las escuelas. Porque evidentemente el problema de gas tiene años. Y como ustedes saben que este problema tiene años y que viene de larga data, ¿por qué no hicieron algo, por ejemplo, a partir del verano? Para que justamente un día como hoy, mañana o pasado, con una ola de frío como la que está viniendo, no suceda lo que está sucediendo. Bueno, durante el verano se hicieron muchísimas obras y ustedes recorren la ciudad. Pero hoy no funcionan 44 escuelas. No. ¿Sabés cuánto frío hacía? A esa hora probablemente un grado de bajo cero térmica. Bueno, yo acá tengo para que vos te pongas en la piel de esos niños. Ponés las manitas así. Trae un termómetro ahora. Ahora abrázalo. Yo quiero saber cuánto tiempo aguantás abrazando esta bolsa de hielo. Porque no había tanta humedad. ¿Cómo que no? ¿Había toda esta humedad? Terrible. Mirá, yo estoy mucho más calentito que hoy en la mañana. No creo. Te lo prometo. Mirá. ¿Podemos distribuir? No me sale humito, nada. ¿Se ve? No queremos que en un futuro nuestros niños usen este uniforme. Qué lindo. Qué elegante. No queremos que nuestros niños usen este uniforme, que usan generalmente los esquimales. ¿En cuánto tiempo vamos a ver los resultados? Seguramente ya al fin de esta semana, no, sino de la otra, más del 50% va a estar resuelto. Tanto en las que sabemos que no lo vamos a poder tener, como la que fuiste hoy a la mañana en el barrio de Villurquiza. Vamos a tener calefacción por otro sistema. Vamos a tener un grupo de estrógeno por otro sistema, exactamente. Pero bueno, si es un compromiso asumido, voy a volver entonces. ¿En cuánto tiempo? Para seguir... ¿En dos semanas estamos andando de vuelta? Perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Qué frío, ¿no? ¿44 goles? ¿Cuántos colegios? Muchos. Hace un mes, no sé si recuerdan, hicimos un proteste ya donde hablábamos que era una locura que dentro de las salas de bingo, donde había gente que jugaba, había cajeros automáticos. Usted dice, ¿en serio pasó eso? Sí, pasaba eso. La verdad. Pasaba eso. Y alguien se comprometió en la lotería, en la gente que se encarga de todo esto, en la lotería nacional, de ver si podían solucionarlo. Vean lo que salió hoy en el diario. Nos dijeron hoy de Lotería y Casino de la Provincia de Buenos Aires, nos avisaron que ya ordenaron retirar todos los cajeros automáticos de toda la sala de juego de Buenos Aires. Muy bien, ya vieron la orden. Ya está bien. La orden nada. Ya lo van a sacar, lo van a sacar todos los cajeros automáticos. Una maravilla. No vale dentro de un mes decir, nosotros dimos la orden, pero no nos dieron bola. No, no, no. Hay un cajero que se resistía a irse. Claro. No lo pudimos sacar. Van a dejar cajeros nada más que para los empleados atrás de todo, pero no a la vista de la gente. Así los ludópatas que son, que nos entramos ese día, también la gente que es... Adicta al juego. Adicta al juego. Claro. Sí, perdón. Hablando de adictos, una noticia que yo creí que era un chiste. Iba por la calle, me iba manejando por la calle, y de golpe me dio este afiche, que vamos a ver ahora. ¿Ese? Sí. Es un chiste que le hicieron a Cherasny, y no, era de verdad, y si no está esto, sexo, porro, alcohol y rock and roll. Pero, perdón, esos afiches son en serio, vos decís, Mario. Claro, son de verdad, sí. Él está como en Espartaco. Ah, claro. El que no es de verdad es él, en realidad. No, también. Este tipo fue de todo, fue... Sí, no, no, se nota. No, 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 obvio, obvio. Pero ahora qué es. Pero está bien, siempre que ponen afiches con mentiras diciendo, vamos a mejorar, o la da, 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 uno dice, qué mentiroso. Uno que dice que es lo que va a hacer, va a dejar sexo, droga y rock and roll. Bueno, gracias a Dios no lo va a hacer igual, ¿no? Porque difícilmente gane esta elección, ¿no? No sabés. A lo mejor es el sexo, droga y rock and roll. A lo mejor después de esta nota el tipo se va a... Ni siquiera hay balotage. Sexo, droga y rock and roll, sexo, droga y rock and roll. Con dos de esas tres cosas me quedo. Yo llevo los discos. Caminata con el candidato a jefe de gobierno. El tema de la seguridad en la capital federal es algo que a muchos nos concierne y nos preocupa. Por eso hay un candidato nuevo que propone una guardia urbana diferente, integrada por Pato Vicas, entre otras medidas revolucionarias. Ese candidato es nada más ni nada menos que... ¿Qué tal? Chau, chau. Guillermo Llerán, y un nuevo candidato, periodista, ex agente de la SIDE, que va a hablar con caiga quien caiga, sobre sus ideas y también, ¿por qué no?, sobre lo que se ha hecho en el cuerpo. El señor Guillermo Cherandi. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu propuesta con respecto a esta guardia urbana? Bueno, la idea es crear una guardia urbana, no esta guardia urbana pelotuda que hay. Echarlos a todos ellos y nombrar a 5.000 personas, hombres y mujeres, especialistas en defensa personal. ¿Había de tu secretario de seguridad, podemos decir? No, no, no. ¡Dame apoyo, Cherandi! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo sería el accionar, ya que están ellos aquí? Cuando hay un arrebatador, van estos, le fracturan una mano, o le parten el buñuelo. ¿Le parten el buñuelo? Sí. Por ejemplo, viene el motochorro, ¿no?, que es una figura muy común hoy. ¿Qué hace cualquiera de estos sadonis para detener la moto? Una moto andando hay que tirarle una cadena en los rayos para que se estrelle, que se rompa la cabeza. Es muy humanitario tu trato, veo que tenés como una cuestión de igualdad. Es como mano dura, digamos. Mano dura. Y máxima tolerancia con las minorías discriminadas. Ahí nuestra consigna es sexo, porros, alcohol y rock and roll. ¿Eso lo vas a erradicar? No, no, no. Todo lo contrario. Ah, ah, ah. Como venías dentro de la mano dura. Estamos a favor del matrimonio gay, a favor del aborto. Después queremos que todo el mundo que quiera fumar un porro, que lo fume, que se chupen todos en los boliches. Teniendo en cuenta que sos un candidato opositor, con una mente tan abierta. ¿Tenés miedo que el gobierno te haga alguna operación? Ah, era un chiste, era un chiste. Tellerman, viste, que no se anima, que seguro fumó porros. Pero Tellerman es trucha, hermano, porque es un falso gay, un falso licenciado. Este, todos truchos. Todos se fumaron porro, inclusive filmo. Pero no te lo van a reconocer. Vamos a llamar a un par de personas a ver si tenés feeling con la gente. Cerazni con sus chongos, entonces. Está acostumbrado a que en actos del justicialismo los militantes vayan por un chori, una gaseosa. En este caso vienen por un aminoácido. Comienza la caminata de Cerazni con su guardia urbana, sus candidatos, el encargado de la seguridad, vino a comentar Cerazni, ha sido uno de los que sublevó en Semana Santa. Así es. Guillermo, realmente una gran amplitud, porque venimos del matrimonio gay a tener a alguien que sublevó contra la democracia. Es una nueva derecha moderna y progresiva. Es una... Ya no estamos acostumbrados a que los hombres se hagan un retoque en el rostro, un pequeño retoquecito, en algunos casos, bueno, quizás un poco más grande. Pero el tema del pecho, que es que es como una... Viste que es como una excentricidad, viste. ¿Alguna más en algún momento? No, no, ya me parece que es toro. La cola no. La cola puede ser porque hace cuatro años que Kirchner me viene rompiendo la cola. Entrante. Caramba. ¿Le gusta Guillermo, digamos, como hombre? No me gustan los hombres. No, no, pero... No, 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 a nivel... No, no, a nivel gay, pero... No sé vos si tanto. No, 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 no. No, me hablaste de los pechos y todo eso, dije yo, caramba, muy observador. Bueno, el que tornea su cuerpo al gimnasio todos los días con hombres sugerosos sos vos igual. No. ¿Te gusta? No sé, me parecen cosas raras las que propones legalizar la droga, no entiendo, ¿entendés? Buscá a los narcotraficantes, no busqué. Sí, por eso. Está matando al país, vos que le ponés más droga, yo la verdad no me entiendo. El chico tiene un punto, ¿eh? Realmente... Sí, no, no, el poco... Vos tenés varios igual, pero... ¿Vas a recorrer los barrios? Sí, sí, sí. El caballito, Villa de Botox... Sí, pero eso... A partir del lunes que viene. Lo que pasa es que... No sé, hoy no viene... ¿Quién nos mandó la lluvia? No vino nadie. Es como la película 300... Sí. Pero con un cero menos, ¿no? Digamos... No sé qué decir, me quedé bien. No sé qué decir. Me parece que el tipo no miente, por lo menos. No me dice, no, vamos a aumentar el presupuesto, vamos a hacer más policía. Pero no miente porque no tiene necesidad. Si tuviera alguna chance, mentiría. ¿Te imaginás un jefe de gobierno porteño con tetas? ¡Qué boas! No, son pechos. Señor, ¿cómo le bajé? No sé. ¿Viste que la cara le quedó como haciendo buches todo el tiempo? Me gustó el pibe, no sé. En el país se están todos matando. El tipo trae más drogas. Por otro lado, ¿cómo va a estar a favor del aborto? Nadie está a favor del aborto. El tipo sí. O dijo otra cosa. Dijo, ¿está a favor del aborto? Está a favor del aborto. ¿Quién quiere que aborte en todas las empresas? Claro, sí. No creo que ganes, pero por favor decilo. Hay un montón de gente que tiene... Si va a terminar con la corrupción en la policía, que lo diga. ¿Por qué no hacen un eslogan que diga... Ya sé que es al pedo, pero vamos a intentar terminar con la corrupción en la policía. Ahí está. Afiches más honestos. Y nos van a matar. Sí, hablando de los afiches. Quisimos hacer afiches para proponerle a Cherani a ver si le agrada esta nueva línea que estamos proponiéndole. Meter bala a narcos y motochorro. O sea, me olvidaba, antes de meterle bala al narco, comprarle el porro. Sí, sí. Meter balas en mi despacho y enfestármelos. Otra opción para Cherani, botox, silicona, implantes capilares, lifting, alargamiento, peneano y rock and roll. Sí. Igual al lado del del no hay nada, ¿no? No hay nada. Creo que el del Modín estaba ahí como picando, pero este lo pasó para arriba. ¿Viste el del Modín? El del Modín está bueno. El del de la carita pintada. El del de la carita pintada es divi. La semana pasada se entregaron los Martín Fierro y ahí estuvo Guillermo López, pero esta vez intentamos buscar otra cosa. Usted verá un lindo decorado y un notero muy relajado y pensará que es una nota coherente, pero no porque estamos en la noche de Aptra, si no me crees, mirá. Intentamos hacer una encuesta y una diva de la televisión la rompió. ¡No puedo creer! Intentamos cuidarlos con un control de alcoholemia. ¡Vamos, vamos! Y otra gran actriz de la parándula lo rompió. Así que hicimos lo posible y todos los detalles los ves en esta nota de caiga quien caiga. Tomás aire y su aplaza acá durante ocho segundos. Seguro que va a salir porque yo chupé toda mi vida. Bueno, no quiero entrar en la intimidad. Yo te quedé en este chupo. Dale, empecemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ahí está, ahí está! Estás hasta las pelotas, ¿eh? Uno te dio. ¿Dejás vos cuando te vas de acá? No, no manejo. Ah, perfecto. Nosotros somos la pipeta y me va a dar bien, pero yo no aconsejo no tomar. Quiero reivindicar el alcoholismo en esta tienda. Pégale entonces. No voy a dejar mi boca acá adentro porque ya me estoy cayendo a pedazos y cuando viene mi turno en el primer plano estoy sin rush. La coña es tu madre. Vamos con Solita. ¿Se anima Solita a pasar el desafío del control de alcoholemia? A mí me dio positivo. Sí, vamos. A ver. Toma aire primero. Dale, toma aire. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Te tira la roja Solita. Solita te da 1,5. Y 1,5 quiere decir que estás copeteadas. Lo que te pido es que alguien te lleve y si no yo te llevo. No, él lo maneja. Perfecto. Tenés que soplar durante ocho segundos. El de la puente yo lo quiero mucho. No, no, no. Ya te agarró el pedo no tal. No, 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 pero sí. Ocho segundos, hazlo bien, dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esperemos un poquito. Ah, te vio uno y medio igual que Solita, si no es que no. No, boludo, esto está pichiquita. Mirá, mirá, mirá. Pelado, te quiero. Matas, saludos a todos. Los veo siempre, te juro. Y es así, es así. Me gusta cuando estás en pedo porque te agarra el pedo nostálgico. Claro, sí, los extraño. Y no me pongo llorar. Nosotros te extrañamos también a vos. No, de verdad, boludo. Es un espíritu. Estoy con una seco encuesta. ¿Peor vestido o vestida? No vi mucho. ¿Mejor culo? La Ayo tiene un buen orden. ¿Cuál es el mejor culo? Lo tienen los de Aptra, que siguen estando en el mismo lugar hace años, boludo. Dejate, eso es tu orden. ¿El impresentable? Y Aptra es impresentable. Ah, en general. ¿El robo de la noche? Es un choreo. Es un choreo. Es un choreo. Es un choreo. Depende de lo que sea Solita. Solita, esperá, escuchá. ¿Me puede dar un piquito ella? Solita, si vos decís que sí, ella me lo da. Estoy bancando gran hermano, dale. Decime que sí. Hagamos una negociación, Jorge. ¿Tiene dos meses de impunidad? No, no tiene toda la vida impunidad. ¿Oíste eso? ¿Cómo? Quieto con la nena. Es amor. Ah, bueno, si es amor, doctor. ¿Se dice amor o no? Se dice amor. Boludo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Qué chupas? No. ¿Recuerdan el año pasado? Tuve un episodio competidato por su hija que fue así. Tu hija está con ganas de conocerme. ¿Vos querés conocer mi papá? ¿No te deja? Sí. Roberto, tú estás quedando muy mal. Un tipo transgresó, Roberto, por Dios. Estás terminado. Hablamos después cuando se duerma papá. Dale. Roberto, perdón que molesté. No quiero pensar que soy parte de esta discusión. ¿Qué pasa? Es un pelotudo grave. Es una mocosa tremenda. ¿Ves lo que se hace? Estira la mano. Estaba pensando que vos serías el suero ideal, Roberto. Porque por ejemplo, los domingos nos juntamos a comer al mediodía a las 5 de la tarde, ¿o no? Tal vez ni siquiera comíamos. Chicos, perdón, me colé. Si van a salir, yo voy en el asiento de atrás y hablo, ¿eh? No sé si no vas a hablar. Yo creo que lo primero que vas a salir es contar a tu chico. No, no, no. Tengo códigos. Sí, bueno. Podemos confiar en vos, no vas a... A mí lo que me preocupa es si yo puedo confiar en ustedes después de las 4 de la mañana. No, jamás. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, Pilar. ¿Me permitís sentarme un instante acá, Susana? Sí, qué decir. El teléfono te combina con la cartera, lo que quiero saber. Porque una diva tiene que tener teléfono dorado. Sí, mi amor. Qué grosa es eso. Estoy haciendo una secua encuesta, Susana, te lo voy leyendo. Podés votar anónimamente. Pero vos podés creer que yo iba a contestar este otro. Escúchame, peor vestido. Se puede. ¿Cómo voy a decir? A esta altura de tu carrera podés decir lo que quieras, Susana. Ay, no, no, yo soy chumerido de hablar mal de mi... Ahora, este es lindo, este es lindo, porque es un elogio, mejor culito. Mejor culo es a Natalia Oreiro. Oreiro, sin duda, sí. Es más, le voy a decir... No, yo también tengo a lo mío, túpido. Voy a Oreiro y le digo que Susana la votó directamente, no hay más encuesta. ¿Qué le dijiste? ¿Voy buen culo? No puedo creer lo que es tu culo, Oreiro, perdóname. Vamos a buscar a la elegida de la noche por Susana Jiménez. Ya lo acabo de encontrar, fíjate. Acá está, mirá, Susana, corriente un poquito. Lo tenemos acá, tiro. Sí, 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 enfocalo porque no se puede... Es una escultura. Una escultura. Está seco encuesta. Peor vestido, mejor culo, el impresentable y el robo de la noche. ¿Y vos cuál crees que me gano? ¿Lo hacemos con audio o lo hacemos con imagen? Con imagen creo que va a ser más sutil. Vamos con imagen primero. Es una cosa que me gustó. Te voto, sin que sea anónimo, Susana Jiménez. ¿Querés agradecerle? La tenemos a tiro. Ya me lo dijo. Susana, te quiere agradecer. Premio. El único voto que pude dar. Todo lo demás importa con este culito. No importa. ¿Quién va a mirar otra cosa? La verdad que si Susana me premia, uno se puede sentir realmente realizado. Seguro a mis padres y dedicar a Ricardo. Quieren que lo disfruta noche a noche. Qué linda que soy. Divididos, 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 divididos. No vamos a decir nada porque somos amigos del que come eso todas las noches. La mujer de un amigo es un mueble. ¿Me entraron una gana de darle una mesa de luz? No, 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 no debe ser así. A continuación, el... Bien, vamos a comenzar con el puesto número 5, donde está Chiche, que está obsesionado con el sexo de la gente. No sé, tendrá poco sexo ahí. También extraemos todos los órganos internos femeninos, lo que es útero, ovario, vagina, y en ese mismo paso le realizamos un pene con un colgajo de tejidos abdominales. Con un poco de... un pene, un pene chiquitito, un pene más o menos. No, no, un pene... De tamaño normal. No quiero hablar en particular porque está en paciente. Fueron generosos, fueron muy generosos, me digo. Está bueno. Sí, 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 sí. Fueron muy generosos. Yo le voy a preguntar a Adriana porque digo así, ¿no? Adriana. Sí, sí. ¿Generoso? Eh, sí. ¡Eh, che! Igual decirle colgajo, no me gustó, ¿no? ¿Te gustan mis pene? Lucia con un colgajo de carne. Pero antes era un colgajo, ahora es un pene. Lo que no se entiende es por qué la señora no se casó directamente con un hombre, ¿no? Y se robó un paso. Sí, totalmente. Yo no entiendo. Bueno, el señor era una señora que se hizo mujer y le dieron un pene arregroso. Yo soy hombre, no quiero ser mujer y me dieron esta poquera... Eh, no es así. Ver lo que le pasó a este gordo. Con un metro noventa y dos y ciento sesenta kilos, Gar tenía un cuerpo grande y no paraba de hablar. Cuando descubrió que era diabético, paró de hablar y empezó a bajar de peso. Hola, mi nombre es Gar, pero mis amigos me llaman imbécil. Está lindo. Lo llaman de la forma que mis amigos me llaman a mí. Buenísimo. Sí, un apodo que está de moda, parece. Sí, en vez de decir, el puesto número tres, Susana Jiménez, que no queda muy en claro lo que quiso decir. Hay varios juntos. Hay unos cuantos. No me digas, aparte del G. El G en él y en ella, que son dos. Ah, en él también. También. Sí. Él tiene... A ver que yo no sé nada. No, 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 no puedo creer que haya pasado mi vida sin saber él. Él también tiene G. Él también tiene G. Sí, él tiene G. Un poquito más escondido que el de ella. Porque para llegar al de él hay que atravesar una barrera que es importante para el hombre, sobre todo en Latinoamérica, que es el tema del ano. Ah. Porque hay que... No sé la cara de Susana que termina así, ¿no? Como... Pero... ¿Vieron la cara de él? Sí, sí, sí. A él me toca... A él me toca... A él me toca... A él le pasaron la barrera del culo fuera de Latinoamérica, ¿no? Sí, sí. Sí, eso me llamó la atención también. Aquí en Latinoamérica los hombres no les gustan, que... Parece que te vas a Europa y te levantan la barrera, ¿no? No, si pases... Venga. No, pero ojo... Mira un latinoamericano lo que dice. Como no me salió el personaje me lo sacaron. Entonces lo dieron a un chico que yo lo odiaba, que era el rico del curso. Y que mi papá le decía miseria espantosa a él, porque toda su familia tenía mucha plata y no gastaban la plata en nada. Y a miseria espantosa el día anterior al acto le agarró a Varisela. Y no pudo venir. Y el día del acto tuve que salir yo muy heroico, que no lo sabía del todo, porque me habían sacado el papel hace una semana, y salí y les rompí el culo a todos. Lo hice genial. Mira, ni el tipo es latinoamericano. En el puesto... Aplausos, siquiera. No hay problema, no hay problema. Está triunfando en Europa, creo, igual. Sí, sí. Y el puesto número uno... No, honesto, te equivocaste, pero feo. A ver, Victoria. No, quizás digo cualquiera, pero... Sargento Cabral. ¡No! ¿Cómo que no? No, no. Sargento García. Es en la marcha de San Lorenzo, dice Cabral, soldado gordo... No, no, no era otra cosa. El otro día estuvo el debate... El debate, el debate, sí, entre Buitre, era. Entre Macri, Tellerman y Filmus. Qué lindo que fue, ¿eh? Sí. Fue apasionante. Y nos estábamos acá nosotros, ¿no? Sí, bueno, yo lo vi en la repetición, obviamente. Ah, no, yo no lo vi. Vi estos pedacitos donde estuvo Clemente. No, no, yo no lo vi en la repetición. La semana pasada, usted sabe bien, fue el debate entre los candidatos a jefe de gobierno porteño. Caiga que caiga, previamente se acercó a ellos para proponerles un pacto de no agresión y de propuestas. Esto fue lo que pasó. Se tiene que comprometernos cada candidato a no agredir al otro en distintas cosas. Por ejemplo, yo le pido a usted que a Tellerman no le mencione lo del falso licenciado, ni que solamente hace proyectos que inició Ibarra. Y afirmos que no le hable de las clases de Santa Cruz ni que fue secretario de Educación de Grosso. Esto se lo pedimos a todos los candidatos. ¿Se anima a no agredir al otro? Yo espero que no me agredan a mí. ¿Se compromete? ¿Cómo le va? ¿Cuántas propuestas va a meter el debate? 1.238 las tengo comentadas. No, no, pero más o menos. Siendo objetivo, ganamos por lejos. A Macri que no le digan de las políticas de los 90 y que no le mencione que nunca fue al Congreso. Más allá de que es verdad, ¿eh? El caso de Tellerman que no tiene ningún proyecto propio. Me estás pidiendo demasiado. A ellos les estoy pidiendo cosas con respecto a usted también, ¿eh? Macri dice que se compromete, después no sé. Yo no me comprometo. ¡No! Caramba, pero va con los tapones de punta. Está full Filmus, ¿eh? Ahí viene Tellerman. Esto se lo pedimos a cada uno. A Macri no le recuerde que nunca fue al Congreso. No lo asocié con las políticas de los 90. Y en el caso de Filmus, no le mencione el tema de las clases en Santa Cruz. Así voy a empezar. No pienso hablar. Eso es contratista del Estado. No pienso hablar. No, no, no. Empezó a derrapar. Esto es para acotejar con el debate. Cuando abrió, ya abrió una frase demagógica. Lamento que no esté Walsh y Lozano. Yo quería que estuviesen todos. Que estuvieran ellos, era más difícil que usted fuera a su banca del Congreso, me parece. ¿Era un bache o no era un bache? La otra vez le hicieron saltar un supuesto bache, que no era tal. Finalmente lo taparon. Ayer fui a la bomba. ¿Ya lo taparon? Lo taparon. Lo que nos dejó el debate, que estuvo realmente muy bueno, fue ver a Macri con clasificados. Se busca gente de menos de 35 o menos de 45. La verdad, nunca antes había visto los clasificados. Quizás el rubro 59 en algún momento de juventud. Pero el banco de datos genético. Tener un banco de datos de ADN. Le jugó en contra, ¿no? No, yo estoy muy tranquilo. Es tan peligroso a la promoción y defensa de los derechos humanos. La Comisión Europea de Derechos Humanos da favor de esos bancos genéticos. Pero sonaba feo, sonaba feo. Tal vez que a usted le gusten los bancos, pero ese... Yo le había dicho lo de Sovich, le iba a costar despegarse. Donde lo mueven un poco le sale eso. Le sale la mano dura, le sale Sovich. Según los diarios fue el momento que más trastabilló. No, mentira. No, yo no pierdo el estilo. No, pero no lo hice a decir. Bueno, antes de que me vaya, ¿no me dedica una sonrisa como la que poníamos, se peleaban Filmus y Tellerman? Cosas juntos, así que... Era como... Gracias, Mauricio, ¿eh? Con lo del Camino de la Ribera, Filmus lo enfocó. No. Dice, desarrollo del Camino de la Ribera. ¿Dónde queda el Camino de la Ribera? Pero él le preguntaba y usted no le contestaba. De hecho, logró algo milagroso, que es que Filmus muestre su temperamento. ¿Dónde es el desarrollo del Camino de la Ribera? Lo estamos haciendo conjuntamente con Nación, como muchas de esas cosas. Y lo mismo... ¿Dónde es? Te pregunto. Es en la Ribera. ¿Dónde es la Ribera? A mí se puso un poquito loco, ¿no? Se enojó, se enojó. Cuando dijo... Alguien dijo la frase. Alguien lo dijo por acá. Y yo no estoy de acuerdo con él, pero sin embargo tiene razón. Si dijera lo que efectivamente piensa, no lo votan. ¿Quién dijo esa frase? No problema. Votan, ¿no? El ex jefe de gobierno. ¿No dijo? Alguien que no me... Ibarra. Después dije Ibarra. Pero tiene que decir... No, no, déjate. Yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Me déjase luna. No le pido gestión entonces mientras está en campaña, ¿no? Cuando mencionó la serie 24. Este muchacho ve mucho 24 horas. Es una alusión a la ficción en el programa. La segunda alusión a la ficción fue hablar de licenciado. No se te puede creer. Hasta hace poco te decía licenciado. No, no te puede decir licenciado. Eso es una alusión a la persecución. Aparte 24 está muy bien hecha. Su licenciatura no. Cumplió con lo que prometió. Dijo que iba a agredir y agredió. Lo quiero felicitar. ¿Sabés dónde queda el camino de la ribera? ¿Dónde es? Te pregunto. Eso, eso le quería hablar. Mostró una faceta que nadie tenía. Uno pensaba que Filmus era un tipo tranquilo. Al revés. Falló en la unidad de geografía. Uno normalmente espera que un político no robe. Pero las críticas de Olivera a Tellerman, eso lo hizo Secusea hace un mes y medio. Olivera calificó al discurso de Tellerman como mucha retórica, pero lejos de la realidad porteña. Mucha gente me dijo, che. Larguero. Mamá me dijo. ¿Ya lo había hecho? Oh, ya lo hicimos nosotros. La que rindió a Fulfo cuando le dijo la de Títere a Tellerman. Afirmó que adhiera al proyecto del gobierno nacional y que será el candidato de Kirchner en la ciudad. Te ofreciste a ser Títere y no te aceptaron ni como Títere. Ahora lo que uno puede entender es que la terminaron eligiendo a usted como Títere. Esa no ya no te la contesta. Ministro, le agradezco. Lo dejo seguir haciendo campaña. Lo vimos en el debate. La semana que viene nos vemos en la gala de expulsión. Gran hermano. Esperemos que para usted no, ¿no? No, no me vas a tener que aguantar tres semanas más después de esta semana. No entiendo por qué solo tres semanas. Y porque supongo que pensará perder en el balotaje. Vamos al balotaje y después cae el ministro de todo. Vamos a ver qué sucede. Recuerde este domingo que hay que ir a votar. Sí, señor. Ah, cierto. Este domingo hay que ir a votar. O sea que se corta todo a las 12 de la noche, o sea que nada de alcohol la noche previa. Hay que ir a provincia. Nosotros nos vamos a tocar a Huilda, provincia, así que... Claro, puede hacer lo que quieras. Siempre se dice que si vos estás empezando, si querés tener a alguien que te reme la nota o que te haga la nota, solo tenés que ir a hablar con Darín. Vos vas con Darín, el tipo te hace la nota. Le pone el micrófono, le te da tres cosas y él tira chiste, te hace propuestas, se prende a cualquier pelotudez que le diga. Es un tipo que está, ¿no? Que genera, genera. Si querés empezar con tu programa de cable, nota Darín. Sí, la verdad es que es difícil conseguir la nota. Pero una vez que la conseguiste o tenés un evento como el que fue Guillermo López, tenés a Darín que es el invitado, pero justo. Qué momento. El evento viene en relación a su debut como director. Va a estrenar La Señal, que es su primera película, Detrás de las Cámaras. Sí, un pedacito, ¿no? Porque termina la película que Mignoni no había terminado. Exactamente. Así que vos podés ser un dato importante para la nota de esta, porque ayudó con la remada, tengo la dirección. Pero vean eso, vean todo el tiempo cómo Darín rema y rema y rema. Llegamos a Palermo y en este lugar se festeja el fin de rodaje de La Señal, la ópera prima de Ricardo Darín como director. ¡Ación! Nosotros venimos con otro objetivo que es desmitificar esto que Darín está instalado a nivel internacional. Y en un teta-tet te lo vamos a mostrar en Caiga Quincay. Para vos, ¿quién es el actor argentino más conocido internacionalmente? Ricardo Darín. ¿Podés jandearle y preguntarle a la chica que está del otro lado? ¿3-7-7 en una consulta? No, bien adelante, no conocía. Para vos, ¿quién es el actor más conocido a nivel internacional? Actor argentino. Tiempo. Ricardo Darín. 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 Ricardo Darín. Si todos mencionan a Darín, vamos a chequear si realmente en España, por ejemplo, lo conocen. Como Peretti es psiquiatra, atiende en el diván, así que vamos para allá. Estoy sufriendo de mucha paranoia últimamente. Por ejemplo, no creo que Darín lo conozcan más allá de Buenos Aires. Como que los medios mienten. Inclusive a veces, no te creo vos tampoco me estás viendo. A veces si me estás analizando, me estás tomando el pelo. ¿Pero qué me ves? ¿Con cierta actitud suspicada o algo? Te veo combinando la ropa para el carajo, por ejemplo, para la radio. ¿Vos sentés que querés ser gracioso y no te sale conmigo? No, 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 no soy gracioso y esa parquedad hace que vos estés remando en una situación que yo no te puedo remar. Yo la paso para el culo por tu culpa, estás diciendo de alguna manera. Estoy seguro. Incorpórate. ¿Sabés que estás mejor? Chicos, te dejan lugar al director, por favor. Dejá de verte. ¿Qué ves? Te ve como lorto. He caído, una gripe quizás. Ah, comé mucha verdura de hoja. La vieja carpa del amor. Este evento es en Palermo. Cuando se festejó la presentación de la carpa del amor, ¿dónde lo hicieron? Esa fue una choriciada en el puente de la Noria. La cámara, por favor, ¿está bien? ¿Todo el tiempo cuando lo haces así? Todo el tiempo estoy así. Guarda porque podés traer a dos. A veces hago así. Me decías, hay que hacer ahorrativos los gestos. Esto es porque la pantalla es muy grande. Austero. Estamos en televisión. Vamos para un 14 pulgadas en flores, por ejemplo. Ahí hay que ser muy expresivo. ¿Ricardo, gran película? ¡Modo, eh! Ahora que sos director. Acción. Acción. Yo vine a hacerle la nota a un director serio de cine. Te equivocaste. Te dieron una dirección equivocada. ¿Dónde mierda era, chicos? Como director, por ejemplo. Acción. Tenés que dirigir una nueva película. ¿Convocás a Susana? ¡Ay, sí! ¿Te pregunto como actoris? Ojo, que yo me estoy persinando como director porno. ¿La ves a Susana? ¿Mestida de leopardo? La veo, la veo. ¿Cómo se llamaría la película? ¡Ay, qué sí! Estuve en la calle preguntando y el actor más reconocido a nivel internacional. Todos dijeron Ricardo Darín. Esto es de verdad, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Hacemos un llamado a España y vos le preguntás si conocen a Ricardo Darín y a qué se dedica. Llamé a vos la Sabina. ¿Vos tenés el teléfono? Sí. No. Obvio que ya vamos a salir. Tengo el teléfono. Tengo el corpillo. Es una idea de producción. Típica idea de producción. No sirve. ¡Pap! Afuera. ¿Vos llamar yo? Pregunto. Te lo juro por darme, Janina. No me conoce nadie. ¿Pero qué tiene que ver en esto? Ahí vamos. Tres y cuarto de la mañana en España. Bueno. Hola. Estamos haciendo una consulta para un programa de televisión. Disculpe la hora. ¿Qué le hacen esparido a Dios? ¿Qué le dices? ¿Dónde? ¿Soy la... ¿La Mariana? Sí, sí, sí. Lo sabemos. Queríamos preguntarle. ¿Usted conoce a un actor llamado Ricardo Darín? ¿Qué coño es Ricardo Darín? Bueno, es lo que yo decía. Que no lo conoce ni su puta madre. ¿Esto es coño? ¿Qué coño? No, no. Me cago en la puta. No, no, perdón. No, no, no. Pero me cago en la puta que no lo hace de la mañana. No te tomas por culo, tío. No te tomas por culo, tío. No te tomas por culo. Ven, dímelo en la cara. Que me lo digas en la cara. Preguntale la edad a ver cuánto señor tiene el cabroncito. Me cortó. ¿Cortó? Me vaya a tomar por culo. ¿Pero te conocía o no? Este hombre sabe. Te conoce. Me vaya a tomar por culo es que me corone. Mintió cuando dijo que no te conocía. Acabamos de desmitificar el target Darín en el exterior. Eso es importantísimo. Vos querías romper con esto. Yo quería volver a hacer una promesa. Ricardo Darín, una promesa para la televisión y cine. ¡Ación! Bueno, ahí Simón. Seguro que habrá hecho un gran trabajo. Muy bien, Darín. Muy bien. Gracias a todos. Gracias a todos. Muy, muy bien con esta... Los casurros. Es cierto, lo tenía por acá. Los casurros. Se estrenaron los casurros. Se estrenaron los casurros en el Teatro Premier. Me da vos. Y que tal vez bien, ¿no? Sí, barba. ¿Cuándo los puedo ver? Estás llamando al 52-37-7200. Acá te decía, por teléfono, estés llamando al 52-37-7200. ¿Y cuándo los puedo ver? Ahí te dicen todo. Ahí me dicen. Sí, sábado y domingo. Cuatro y media de la tarde. Cuatro y media. Cuatro y media. Ahí puede ser. La próxima información con Eduardo Velapuente. Se está hundiendo el barco. Y con eso, su biela, ya que hablamos de dirección de cine argentino, hizo últimas imágenes del naufragio. Bueno, estas son las últimas imágenes de una campaña que se hunde cada vez más y ya casi se termina. El último sábado de campaña, los candidatos se jugaron por el deporte. Jorge Tellerman, pese a que no entiende nada de fútbol, vino a la reinauguración del Estadio Deportivo Español luego de cuatro años. Pero por la mañana, Mauricio Macri corrió en el Parque Chacabuco una suerte de pequeña maratón en la cual todos quedaron cansados, inclusive él. Tengo la ropita nueva. Llegó Mauricio. Estaría bueno ser puntual. Hoy me agarraste la infracción. Una vuelta, ¿es verdad? No, son un rato más. Es como las elecciones, una vuelta y después ya cae. Mauricio vino Chila a verlo. ¿Ya lo saludó Chila? ¿Por fin? Ah, ¿ya estuvieron juntos? Igual Chila, aprovechando que estás acá, podemos decir que en elecciones, Mauricio todavía no ha ganado nada. No, no, pero es el mejor candidato que tenemos lejos. ¿Qué pasó acá? Párate, párate. Es como el programa de Katerin Fulop, pero completamente triste. Mauricio Macri eligió un staff de corredores que ninguno pueda correr más rápido que él. A ver. Ahí va. Bueno. Mauricio va adelante. Macri va en ese pelotón. Acortemos camino, ¿no? Mirá, mirá. Ellos ganaron. Bueno. ¿Lo viste como lo empujó? La auténtica competencia electoral, ¿viste? Cuando estaba por llegar, se empujaron, se golpearon, se cayeron. Igual vi como le levantabas la cinta para que solo le quede a Mauricio. Sí, claro, papá. Ahí viene, ahí viene. Pero ya vino el ganador, ¿eh? Un buen poder ser a Mauricio. ¡Gol! Eso seguro. Es que un señor que tiene como 70 años y corre. ¡Qué vergüenza! ¡Qué atrella! Todos un paso atrás de Mauricio. ¡Ay, no! Llegó Mauricio. Fue el primero en llegar a la cinta. Está peor que como cuando terminó el debate. Mirá. No puede hablar. ¡Oh, no! Ahí llegó Tellerman, que el lenguaje futbolístico sería el antifútbol. ¿O no es alguna lumbrera de Deportivo Español? No, pero además el Deportivo Español es mucho más. Al Puma Rodríguez. O yo hablar, no, no. No, pero no es un chiste, ¿eh? El Puma Rodríguez escucha. Pedro Catalano. ¿Usted es un especialista en el fútbol de Deportivo Español? No, no soy un especialista. Bueno, yo tampoco. No, a la buena, pero yo sé que Walter Parodi era un delantero goleador, un cabiglia. Bueno, trate de acordarse. Esta es la cancha de Deportivo Español. La hinchada española está allá. Estos son los bombos pagados por Tellerman. ¿Uno esperaría que un político en campaña, dentro de cualquier cosa que haga, se tire ahí también, por ejemplo? No, tanto no. Tiene que ser en tres boncosas, pero a esa no. Si le dicen que de eso depende que entre al balotaje, se tira. No, no, no. ¡Ay, mire esa chica! Me voy a saludar a ella. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Es menor. ¡Es menor! Eso no. Esa no. Eso es feo. Eso es feo. Un hombre que no le tiene miedo al ridículo, ¿eh? Fájense la foto con el único bombo que nos vino pago. Y una vez más, Tellerman baila y un poquito empieza a cansar, ¿no? Están entrando las glorias de Deportivo Español. Jorge Tellerman se va a sumar a esto, obviamente. Pese a que no sabe quién es ninguno de ellos. ¿Cuál de todos es el Puma? ¡Gracias! Tellerman, ¿cuál de todos es el Puma? Se lo soplaron. El bombo telermista. Acá. No, no. Paren, paren. Tellerman no sabe quién es el Puma Rodríguez, ¿eh? Tellerman no sabe quién es catalano, ¿eh? Tellerman no sabe quién es Walter Parodi. Yo pensé que cuando decían que un político hacía que la prensa cobre, se refería a otra cosa. El cierre de campaña de Daniel Filmus, el candidato del gobierno, es aquí en el Puma Parque. Presidente, si llega a perder Filmus, no le va a soltar la mano, ¿no? No te va a quedar quitando tiempo. Responde la pregunta o no. Si llega a perder Filmus, ¿le van a dar o no el apoyo a Macri? Si llega a perder Daniel Filmus, ¿lo van a apoyar o no a Macri? ¿Hay una respuesta o no? No, no, beso no. Beso no, me hace acordar al padrino. Se me da besos en vez de responderme. Presidente, responda eso o no. Che, todo esto. Filmus. Quiero saber si el domingo va a festejar el cumpleaños. Va a festejar tres cosas. Primero las elecciones, después el cumpleaños, después el campeonato de San Lorenzo que vamos a resolver el viernes con Argentinos. Bueno, yo lo quiero felicitar porque eligieron un muy buen lugar para hacer el cierre de campaña. Gracias. ¿Acá pueden recibir un nocaut de derecha, no? No, no te hagas problema. La derecha en esta ciudad no va. La última que le hago, ¿qué va a hacer después del domingo? La derecha en la vela, en la vela. Daniel, Daniel, Daniel. Enborracharme. Con la vela. ¿En serio? ¿Dijo enborracharme o yo estoy loco? Está bien, está como el Gerardi. Está enborracharme. ¿Y a poco, Juan? Bueno, empezaste todo de golpe. Ahí estaba más con Solita, con Diego Oliveira. ¿Te imaginas a filmus entre todos ellos? Sí, me imagino. Va a ser para ahogar tus penas, tal vez. Estas son nuestras cucarachas. Estas son nuestras cucarachas. Buenas noches, bienvenidos al show de las cucarachas. ¿Qué es este lugar tan amplio, espacioso, absolutamente vacío? ¿No te das cuenta? La cabeza de Amalia Granata. Me parece que entendiste mal. Cuando te dije que quería enterarle, me refería a otro lado. Pero está buenísimo. Hay eco, escuchá. Hola, 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 hola. Soy una cucaracha. Soy una cu, curca, cucra, puta madre. Es muy difícil. Es verdad, es la cabeza de Amalia Granata. Empezamos. Esta medalla es para alguien que volvió del más allá. La medalla Garganta con arena, canto rodado, envases vacíos, materia orgánica y demás residuos desagradables es para... ¡Sergio Dennis! ¿Qué fue lo que le pasó? Sí, falló el bobo. Sí, ya sé qué le pasó a Sergio Dennis, pero... ¿Qué específicamente? Dicen que tomó Viagra. ¡Ah, funcionó bárbaro! ¡Se le paró! Después de su dura experiencia, Sergio declaró... ¡Sólo recé tres veces en mi vida! Una fue ahora que estuve al borde de la muerte. La vez anterior fue cuando vio a un hermano. Señor, te pido que esta infradotada no diga que es mi novia, que no diga que es mi novia. ¡Fue increíble lo que le pasó! Parece que estuvo 17 minutos sin demostrar signos vitales. ¿Y qué? Tampoco venía demostrando signos vitales en ninguno de sus 25 discos y no por eso salió en las revistas. ¡Dijo Sergio! Estuve en manos de Dios, pero no me quiso llevar. ¡Obvio! ¿Por qué alguien que tiene a Lennon, Hendrix y Zappa va a querer llevarse a Sergio Dennis? Esta medalla es para un hombre que le encontró otra vuelta a la televisión. La medalla Luzcando Caños por un Sueño es para... ¡Show Match! ¡Hay que felicitar a Marcelo! ¡Hizo una gran inversión! ¿Por qué lo decís? ¡Porque hizo un programa con un palo! ¡Dicen que esto está de moda en Estados Unidos! ¿Qué? ¿Hacer programas de reta? ¡No! ¡El baile del caño! ¿Y todos van a bailar? ¡Nina Peloso! ¡Va a bailar con un caño! ¡Girao Díaz! ¡Va a bailar con un caño! ¡Flor de la B! ¡Va a bailar con dos caños! ¡Ese chiste es de mal gusto! ¡Vuelve a ser! ¡Pero es el único chiste de doble sentido con el caño! ¡Que no hizo Marcelo al aire! ¡Tenía que hacerlo! Totalmente innecesaria la presencia de Matías Ale. ¿Por qué? Para un objeto hueco, inútil y manoseado sistemáticamente por chicas fáciles, ¡ya está el caño! ¡Y Carmen Barbieri también va a bailar en el caño! ¡Sí, pero están esperando que llegue el gasoducto del sur para ver si puede aguantarla! ¡Lo que me indignó un poquito fue la presencia de niños en las tribunas! ¡Está loco! ¡Eso es bárbaro! ¿Por qué? Porque antes, Marce llevaba a los niños al estudio, los disfrazaba, los hacía desafinar o bailar como ridículos, ¡y hasta los llevaba a mear con una cámara! Ahora, solo les hace ver strippers y gordos que le gritan groserías. ¡Tienes razón! ¡Marce, hasta embajador de UNICEF! ¡No parás! La siguiente medalla es para un programa que mantiene en vilo a millones de argentinos. La medalla 15 neuronas de fama, entre todos, es para... ¡Gran Hermanos Famosos! ¡Gran Hermanos Famosos recién empezó! ¡Y los competidores ya empezaron a mostrar sus armas! ¡Che, tengo una duda! ¿Vadará, es uruguayo? ¿Lo decís porque colgó una bandera uruguaya? ¡No, porque se lleva el termo hasta la ducha! ¡La de Carlos Nair también es notable! ¡Sí, demuestra que realmente es hijo de Carlos! ¿Por qué lo decís? Porque también cuenta con un aparato con el que puede enfermarse a millones de argentinos. ¡Yo lo que me pregunto es si Ronia Castro va a aguantar la abstinencia! ¡Está difícil! ¡Son 24 horas por día rodeado de chicas paseándose en ropa interior! ¡No lo digo por eso! ¡Lo digo porque convive con Nino Dolce sufriendo ataques de pan! Pablo Tamanini degurgitando en la ducha y Hernán Caire depilándose las cejas. ¡Podrá abstenerse de cagarnos a trompadas! Bueno, esto fue todo por... ¡Ey, ¿qué está pasando? ¡Increíble! ¡Parece que Amalia va a pensar algo! ¡Dios mío, tengo miedo! ¡Me parece que tenemos que rajar de acá! ¡Se está poniendo feo! ¡Qué lástima! ¡Me estaba gustando esto de habitar un lugar abierto y espacioso! ¡Ya sé! ¡Vamos a la cabeza de Rocío Marango! ¡Está buena! ¡Por supuesto, está a esplenar! ¡Esto fue todo por hoy! ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Chau, chau, chau, chau! Y hablando de dibujos animados, hace unas semanas atrás la gente de Caiga Quien Caiga de Chile fue hacia Los Ángeles donde ahí pudieron dialogar con Matt Groening con motivo de la conferencia de prensa que está brindando porque está por salir en junio, julio está por salir la película de Los Simpsons. Y nos llamó la atención la buena predisposición de Matt Groening, creo que es de dar muchas notas, sobre todo de televisión. También lo maten en el teléfono. Yo no le conozco la cara, de hecho. ¿No le conocen la cara? No. Conócensela. I'm so excited to be here with the brain behind the... The brain. The brain behind the Simpsons. The one brain. The one brain. All those idiots that I work with. I'm from Chile. We have an eternal candidate to the president that looks like Milhouse. Talking honestly. Many politicians look like Milhouse. Yeah? Yeah. That's very sad. And Milhouse was named after Richard Milhouse Nixon. Wow. Yeah. That's Richard Nixon, president of the United States. And you think that something that looks like Milhouse could be president of a country? Certainly. Why not? Most politicians actually look like ventriloquist dummies. You know, with their hair. You know, they're like, you know. So, I'm like you and me, right? To finish, can you make me hear a draw of a Simpsons character, whatever you want, maybe? Yes, yes. Homer. Okay. Here's Homer. I don't usually draw at this angle, but here we go. Like, first the eye. That's an eye. Okay. And then I draw another eye. So, that anchors the drawing. And then there's a nose. And then this mouth. And then the beard line. Some people think that these are giant lips. No, that's his beard. Okay. Okay. And then his head. This is it like that. And then this is the secret I put in the show. Yeah. Back to the very beginning. Those are my initials. M-G. Oh. I decided that it would be too distracting, so I changed the G to a regular thing. But there you go. Homer. For you. I'll sign it. You can't sell it. Okay. Don't sell it. No, no. Okay. Okay. So, what I'll do is I'll misspell my name, and then you can't sell it. Okay. Okay. There you go. I spelled it correctly. You can sell it. Yeah. The last thing, this, this sunglasses are the symbol of... Acá lo tenemos, el original. No lo pidan, no lo vamos a subastar, no lo vamos a... ¿Pero cómo no va a ir al Malva esto? No, no va a ir al Malva. Ah, no es arte latinoamericano. No, en realidad se lo queda a nuestro compañero chileno que él estuvo... Y que fue el que lo consiguió. Sí, así que... Yo se lo llevo, Mario. No creo que le llegue, déjalo, no hace falta dejarse, va a romper, vamos a tener un problema. Vendale una fotocopia, ¿qué se va a dar cuenta? Igual para dibujar esta boludez, ¿viste? Sí, me gustó que sea justo la M y la G, no sabía eso. Bueno, acá tenemos nuestro Homero, entonces vamos a un corte, regresamos en 4 o 5 horas. ¿Quién usa las calles inundadas? Todos. ¿Quién camina por las veredas rotas? Todos. ¿Quién no ve las calles sin luz? Todos. ¿Quién puede ser asesinado en cualquier momento o asaltado? Todos. Nos quieren hacer creer que gobiernan para todos. Estaría bueno decir la verdad. Más cuando vos tenés que elegir. Ayer me salió un grano. Uy, qué mala onda. ¡Eh, pará! No todo es mala onda. Con la promo Buena Onda de Brava podés ganar sin comprar nada. ¿Pero por qué es tanta buena onda? ¿A mí me preguntaron? ¡No sé! Preguntémosle al padre de Ana que es tan buena onda que se ha ruido cuando llegara a casa. No sé por qué. Habría que preguntarle a Sara que tiene tanta buena onda que hace toples en su terraza del primer piso. Mmm, no sé por qué. Pero preguntémosle al perro de Mario que es tan buena onda que siempre lo ayuda a estacionar. Bueno, no sé por qué. Preguntémosle a Brava que te premias sin que compres nada. Ganar sin comprar nada. Hay cinco espacios Buena Onda para disfrutar con amigos. Cientos de zapatillas adidas, miles de remenas y rinton. Llama al 0810-222-BRAMA o ingresá a brava.com.ar. Ganar sin comprar nada, eso es Buena Onda. ¡BRAMA! Faltan dos días para el estreno más esperado del año. Prepárense. Llega el estreno del año. Damas y caballeros. Abrochen su cinturón. ¿Qué es eso? Soy el Hombre Araña. Por eso no puedo estar contigo. Si mis enemigos supieran de ti, si algo te pasara jamás me lo perdonaría. Llega el estreno más esperado del año. El Hombre Araña 2. Este viernes, a las 10 de la noche, por Ten Fe. ¿Quién diría que una crema humectante puede broncear tu piel? Dab combinó ingredientes humectantes con agentes autobronceantes en su nueva crema corporal de belleza Dab Summer Tone. Manchas como esta son todo un desafío para los ratillos comunes. Pero sí, Power Cream Cocina penetra la suciedad y afloja totalmente la mancha adherida a la superficie, haciendo que sea más fácil de eliminar. Bueno, Seba, deciros qué se siente haber ganado este super premio. Emoción, emoción, emoción es lo que siento. Seba, Seba. Ay, hijo, hijo. Hijo, te felicito. Ay, me da... Chocolate Scoffler tiene el premio que vos te darías si te pudieras dar un premio. Elegí el lugar del mundo para ver a tu banda favorita. Hacé shopping sin culpas o presencié el evento deportivo de tu vida. Además hay miles de premios instantáneos. Encontrá el código y participá. Chocolate Scoffler tiene un premio para vos. Encontrá el tuyo. Skip descubrió que cada mujer vive la ropa de una manera diferente. Quiere su ropa más que limpia. La quiere espléndida. Llegó el nuevo Skip Intense con tecnología 3x, la nueva generación en detergentes líquidos. Su exclusiva fórmula concentrada con glicerina limpia y humecta profundamente tu ropa. Nuevo Skip Intense. Tu ropa más que limpia. Espléndida. Gracias, Doña María. Vierta el sol con su bondad. Será un día para cosechar los frutos que me... Gracias, Lucía. Con estas manos. Gracias, Don Miguel. Por darnos lo más natural. ¿Qué le pusiste a los fideos? Están buenísimos. Nada. Nada. Agregá tres cucharadas de sabor a la crema y hacé tus pastas irresistibles. Nada. Un toque de sabor. Un toque de sabor. Mandarina con las patas que tiene Mariela con los tacos. No me tenés el sabor. Fue sé que yo no tenía el jugo porque me parecía que en cualquier momento se iba a caer. No le teníamos el perfil de cocinera a Mariela, ¿eh? Agarró, agarró los... ¿Te parece bien? Y si no se caga de hambre, señorita. Y sí. Si yo no hay más nadie, ¿eh? Así. Cocinar para subsistir. Esto es la casa en vivo y estamos viendo a los cuatro finalistas. Está preparando pochoclo. Tampoco es que está haciendo la de Maru Botana, ¿viste? Que debe venir en la caja. No, es fideo eso. ¿Fideo o arroz? ¿Fideo? Ah, arroz. Mirá, pochoclo me dicen acá. Con los taquitos esos, deme dos. No, está bien. No, pero perdón, perdón. Lo tengo que aclarar esto porque acabo de quedar como un perjil y no es así, señora. Ya cocinaron los pochoclos porque van a ver una película. Van a ver Esperando la carroza. Ay, me está bueno. Sí. Nacional, mirá que bueno. La película de Mamá Cora. Sí. Y ya están cocinando los pochoclos y voy a ir al arroz. Te digo, te metés arroz, te metés pochoclo, mamá, ¿no? Mirá que rico, arroz. Menos mal que estás afuera, digo. La casa late, como dice. Arroz y pochoclo. En la autopsia te encuentran a su lejo abajo de las uñas. ¡Hijo de Juan, por favor! Sí. Ahí estamos viendo La Casa en Vivo. Los chicos se disponen, los finalistas, a disfrutar de una película. Ahí está Sebastián con el pochoclo y mañana. El pochoclo y el cordobés también con el pochoclo. Hermano, el pochoclo y... Empezá, que le leo, lo quiero. Algo me pico. Me pico todo. Me pico una virga del agua. Por el pochoclo. Me sacó un pedazo de ala. Mierda, Dios mío. Dientes. Estamos espiando La Casa en Vivo a los finalistas que se preparan para ver una película. Y ahí están los pochoclos. Vieron que no era arroz. No, eso es pochoclo. El arroz está haciendo Mariela. El arroz está haciendo Mariela. El pochoclo ya estaba listo, señores. Rico. ¿Qué posición la del cordobés? Para darle al pochoclo y al arroz, ¿no? Rumbo a Mariela va esa dirección. No, no, acá está Mariela. Mirá, ahí se sentó también Mariela en la mesa. Nos falta todavía el cierre con Marisa y con Dorio, que ya están pensando sus sentidas palabras. Volvemos de la casa y vamos con Marisa Abrel. ¿Qué me dice Marisa? Disculpa un segundo, Mariano. Ah, Lola, te faltaba cerrar con algo, dime. Sí, porque, bueno, uno de corazón piensa que quiere que gane Mariela, pero por lo que veo también del juego, y mira que yo tampoco estoy de acuerdo con el juego de Juan, que estoy de parte de Rinaldi. Gracias. Por lo que tanteo, me parece que Marianela y Juan serían posibles ganadores para el público. Me parece que hay una final ahí muy dura y me llama muchísimo la atención que hayamos llegado a esta instancia después de todo lo que ha pasado. Pues nosotros ahora nos enfrentamos, hablamos, discutimos con lo de Marianela, con la espontánea, pero pasaron tantísimas cosas. Uno repasa las notas y cambió tanto lo que era la opinión de veíamos a Agustín ganador, Pablo ganador, Osito ganadora. Vimos a tantos ganadores y estamos llegando a un punto en el que yo ya no me animo a hacer ningún pronóstico, pero sí tanteo que Marianela y Juan están llegando a un punto en el que si nunca los vimos como posibles iguales a la hora de enfrentarse en una final, me parece que va por ahí. Pero para mí, de corazón, Mariela. Bien, Marisa. Y después cierro con Jorge y ya nos quedamos sin tiempo porque vienen cabalgando de lejos Mario y sus muchachos. Bueno, yo desde la tercera semana apoyo a Marianela, apoyo a su juego, creo que la gente compró su carisma, que le ha perdonado la votación espontánea, por eso creo que ganó ayer en ese duelo. No estaba Marianela compitiendo conmigo, no sé si se lo hubieron perdonado. Bueno, ella sí, yo siento que pasó eso, vamos a ver qué pasa con todo ese... Uy, qué bonito, había un mosquito. Se mató un mosquito y me dejó sordo. Hagamos una cosa, mientras Marisa sigue, la oferta de CompuMundo antes de despedirnos, y ya cerramos con Marisa y con Jorge. La ofertita para que vayas mañana a CompuMundo, eh. Y ya tenemos el cierre, Marisa la dejé en pausa y a Jorge también. CompuMundo, amigos. Comodor, comprocesador AMD, a sólo 1.599 pesos. AMD, la elección inteligente para tu computadora. Encontrar en CompuMundo. Decía que yo creo que Marianela es la ganadora de Gran Hermano. Hay que ver a dónde van los votos que fueron para vos ayer. Yo creo que se van a repartir, a no ser que invoquen en uno de los tres. Yo creo que Sebastián es el más débil. Yo lo adoro a Sebastián, pero creo que es el más débil. Mariela fue la gran jugadora, fue la más frontal, la más honesta. Se ha ganado todo el cariño del público. Y Juan es una persona maravillosa que a mí personalmente no me gustó su juego, pero tiene muchas chances de ganar. Pero para mí Marianela gana el juego. Cierra Jorge Dorio. Marianela es para mí como hermana no tengo, diría solamente eso. En ese sentido no puede ganar, creo que no va a ganar nada. Creo que la gente además va a recibir todos los votos esos que dieron vueltas en contra de Diego. Y los va a recibir Mariela muy probablemente. A mí me gustaría que ganara Mariela. Me parece que Juan también es una buena... Come on, you old bitch. No, 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 no Gracias.